Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers World for Cybertron, precisamente la serie World for Cybertron que está disponible mediante la plataforma Netflix y bueno, y es precisamente Megatron, el líder de los Decepticons y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver la parte frontal del empaque de este Megatron de la serie World for Cybertron de Transformers de la mencionada plataforma Netflix bueno, acá podemos ver la parte posterior, la parte trasera de la caja de esta figura podemos verlo tanto ahí en modo robot, en modo vehículo, podemos ver que tiene prisioneros como por ejemplo Pine Pointer y también Lionizer bueno, aquí podemos verlo en modo robot, junto con su cañón muy inspirado en su diseño y generación 1, al igual que el resto de su cuerpo y con una espada también, podemos ver ahí a Lionizer y a... ¿cómo se llamaba este personaje? se me olvidó el nombre Pine Pointer, sí, junto a Pine Pointer y Lionizer bueno, y acá podemos ver a Pine Pointer en modo arma a Lionizer en modo... también en modo arma y ahí en... a Megatron en su modo de tanque Cybertroniano y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao igual o a a a a